Aplastante represión de manifestantes en India Administración Internacional ha denunciado que el gobierno de la India está reprimiendo las protestas pacíficas de los agricultores, quienes se enfrentan a barreras y gases lacrimógenos en su intento de llegar a Nueva Delhi y exigir garantías para la producción. La Organización Pro Derechos Humanos instó a las autoridades indias a cesar la represión de las disidencias pacíficas, según un comunicado emitido este miércoles. Una comitiva compuesta por miles de campesinos y cientos de tractores ha estado intentando cruzar la frontera entre Pujam, conocido como el granero de la India, y el estado vecino de Haryana durante dos días. Su objetivo final es llegar a Nueva Delhi para presentar sus demandas al gobierno de turno. Convocados por diversos sindicatos, los agricultores buscan, entre otras cosas, la garantía legal de precios mínimos de venta para ciertos cultivos con el fin de proteger su valor ante las fluctuaciones del mercado y las grandes empresas. La implementación de los precios mínimos fue una de las principales demandas durante las protestas campesinas entre 2020 y 2021. En ese periodo, miles de agricultores acamparon durante casi 15 meses en las fronteras de la ciudad en respuesta a una reforma agraria promovida por el gobierno indio. Aunque el primer ministro Modi en ese entonces cedió a la presión y derrogó la ley, los sindicatos sostienen que el gobierno no ha cumplido con todas las demandas de hace dos años. ¿Está de acuerdo con las protestas de agricultores en la India y el mundo? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.